de justicia en el Ecuador que realmente ha sido objeto de una trinca a cargo de jueces corruptos que no son todos por supuesto, a cargo de abogados pícaros y también de los propios delincuentes que son los que tienen en sus manos y controlan el sistema judicial en el Ecuador. El segundo considerando, señor presidente, colegas legisladores, el segundo considerando de la ley, tampoco es el que refleja efectivamente la motivación de esta ley, porque no es que la comunidad se ha inventado de que vive en inseguridad o que la inseguridad es una simple percepción, la inseguridad es una realidad de los ciudadanos y por lo tanto creo que el segundo considerando tiene que ser modificado para hacer justicia con el parecer de la inmensa mayoría de ecuatorianos que no damos más con la inseguridad y que no estamos dispuestos a ser tolerantes con tanta sinvergüencería y pillería en la administración de justicia en el Ecuador. Quedan temas pendientes, señor presidente, quedan temas pendientes para la reforma global del Código Penal y del procedimiento penal. Primero, la acumulación de penas. Acaban de secuestrar a una niña aquí en Quito, una niña de ocho años, once días metida en un hueco con grilletes, grilletes en los pies y esposada, once días de torturas y de vejámenes a una pobre niña. Los secuestradores ahora están en la cárcel y por ahí ya aparecerá alguien a defendernos. Si fuera nuestra hija sería distinto, ¿no? Pido sensibilidad, algún día tenemos que ir en esta misma asamblea a un proceso de acumulación de penas para los delitos atroces, sobre todo los delitos de lesa humanidad, donde hay concurrencia de infracciones, porque hay asociación ilícita, hay las lesiones, hay tortura, hay secuestro, hay uso indebido de armas, hay tenencia indebida de armas y todos esos delitos son como son juzgados, con la lenidad de los jueces y después viene el dos por uno, el seis por uno, el diez por uno para favorecer a la delincuencia. Esa sí es una tarea pendiente en la que no vamos a reparar, en la que no vamos a tener freno alguno. Esa es una tarea, señor presidente, es el tema de los conjueces, pues, de los tribunales penales, porque ahora quiero hacer mención de lo que pasó ayer en la audiencia de juzgamiento de la madre del doctor Luis Luna Gaibor y de sus otros hijos. ¿Qué es lo que pasa en la audiencia de juzgamiento ayer? El abogado de los delincuentes asesinos de una anciana de 83 años, a quien no le dieron la posibilidad de defenderse, a la que ultrajaron y asesinaron. El abogado de los asesinos es conjuez en el tribunal penal que funciona al lado. Y en ese, y es, a de parte de ser conjuez en el tribunal penal, tiene decenas de causas en ese tribunal penal. Por favor, qué pena ver ayer la actuación de la Defensoría Pública Penal, como si fueran clientes propios, defendiendo a los asesinos que ultrajaron a una pobre anciana indefensa. ¿A dónde hemos llegado? Eso tenemos que ponerle un freno. No hay derecho de que los ciudadanos sean ultrajados de esa manera. Y creo que estas reformas son un buen comienzo. Y yo quiero hacer un reconocimiento público a María Paula Romo como Presidenta de la Comisión, porque ella ha sabido enrumbar esta discusión, la ha hecho de una manera profesional, ha permitido que participemos y no ha menoscabado en lo más mínimo nuestra oportunidad y nuestro derecho de expresar nuestros pareceres. Y el mismo reconocimiento a todos los miembros de la Comisión que de una u otra manera han aportado para que este sea un propósito, no de Andrés Páez, ni de Vicente Tallano, ni de María Paula, un propósito de la colectividad con el cual hemos sintonizado, un propósito ciudadano, un propósito de la gente que está cansada. Ahora, vuelvo a decir lo que ya dije antes, señor Presidente, en otra intervención, pero he tenido la suerte de ir por algunos países, quizá no tantos como otros de ustedes, pero he tenido la suerte de visitar a algunos de ellos. Allí la gente trabajadora y honrada pasea libremente por las calles. Allí se vive exactamente la libertad, no esa libertad teórica de textos, sino la libertad real, la libertad que se siente cuando uno puede caminar libremente por las calles sin ser hostigado, asediado por la delincuencia. En esos países la gente está en las calles, la gente honrada y trabajadora, y la delincuencia está tras las rejas. Aquí en el Ecuador, por desgracia, es al revés. Los delincuentes están paseando libremente y la gente honrada y trabajadora encerrada en rejas porque no hay negocio que no tenga rejas, no hay casa que no tenga rejas para poder defenderse de este embate delincuencial. También pido por su intermedio, señor presidente, respetuosamente a todos los colegas que apoyen este que no es un propósito ni individual, ni de grupo, ni de partidos, este es un propósito de una colectividad que quiere decirle basta a tanta violencia y a tanta delincuencia. Gracias, señor presidente. Asambleísta Fernando Bustamante.